Quedan pocas horas para que la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, regrese a la cuarentena total durante 14 días. Esta medida arranca esta medianoche. Los habitantes de esa zona de Bogotá, en donde se encuentra el 30% de los casos positivos de COVID-19 en la capital, solo podrán salir bajo algunas excepciones. Luis Apolo, ¿quiénes pueden salir mañana y qué pasará en el resto de Bogotá? Buenas noches, miren, las excepciones son las personas que vayan a abastecerse, aclarar que debe ser una por núcleo familiar, las personas que tengan urgencias médicas o motivos de fuerza mayor, los que vayan a pasear a sus mascotas solamente por 20 minutos y los que tengan labores de cuidado especial de adultos mayores o niños. En el resto de la ciudad se mantienen las mismas medidas que ya se venían tomando. Pero en el siguiente informe les damos más detalles de esta nueva cuarentena estricta en la localidad de Kennedy. Para los habitantes de Kennedy no fue un domingo normal, estaban a horas del aislamiento y cuarentena estricta durante 14 días, es por eso que muchos ciudadanos salieron de sus viviendas a abastecerse. ¿Qué hago? Nunca se va a mirar a ver qué hacemos, porque de hambre no nos podemos dejar morir, hay niña, una niña de 7 añitos. Hoy la fila son por la cuestión de que ya mañana va a estar muy difícil salir de las casas, adquirir mercado, hacer unas cosas por lo mismo. A partir de este lunes también podrán salir exclusivamente a citas médicas, a labores de cuidado, a sacar la mascota y a mercar solo a una persona por familia. Esto ya va a ser mierda, pero mira, todo más caro, mira esas multitudes que hay. Y aunque muchos comerciantes de otros sectores diferentes a los servicios básicos y esenciales estaban listos para abrir como Jairo dueño de una ferretería, por ahora le tocó dejar sus puertas cerradas. Yo es que era que mejore la situación porque han habido bastante contaminados y tenemos que protegernos todos. Corabastos no cerrará y se implementará un corredor de ingreso y salida controlado. Tampoco se permitirán ventas ambulantes en la localidad ni sus alrededores. Sobre las medidas se pronunciaron gremios económicos y concejales. Celebramos que el control se ponga también sobre ese comercio informal que ha sido foco muy importante de contagio. Debemos proteger la ciudad. Una ampliación del subsidio a la nómina para aquellas empresas que no clasificaban en los requisitos actuales. Ampliar el subsidio a la prima del 50% a trabajadores que ganen hasta 3 y 4 salarios mínimos para fin de cubrir el 65% de los trabajadores formales del país. Rechazamos esta medida de manera tajante y por el contrario le pedimos de manera muy especial que sigamos con todos los focos de pedagogía sobre esta localidad. Entre tanto, en el resto de la ciudad las condiciones actuales se mantienen. Los centros comerciales, peluquerías, museos, entre otros negocios que permanecerán cerrados hasta el 15 de junio deberán empezar a registrar sus protocolos en la página web de reactivación económica de la alcaldía. Además, se van a ubicar unos puestos de control y sanidad en toda la localidad. Estos puntos, por ejemplo, son Carrera 68 con Avenida Primero de Mayo, Avenida Américas con Carrera 68, Avenida Ciudad de Cali con Calle 13, Avenida Boyacá con Calle 13. En estos puestos de control se hará el registro de las personas que ingresan y salen de la localidad y que estén cumpliendo con las excepciones. Esto lo harán las autoridades pertinentes. Esta es la información que se registra desde la localidad de Kennedy, Luis Apolo, Noticias Caracol.